¿Podría ser el fin del dios del trueno? Este podría ser un día trágico. Hace poquito tiempo, un Chris Hemsworth bien motivado decía que iba a continuar con el personaje de Thor de forma indefinida. Pero recientemente las cosas han cambiado y hasta el actor está hablando de un posible retiro o pausa en su actuación. Podría ser el fin. Pues bueno, resulta que muy lamentablemente ha salido a la luz en varios medios una noticia diciendo que el actor va a hacer una pausa en su carrera después de descubrir que podría tener riesgo elevado de desarrollar Alzheimer en el futuro. Y nuestro Chris Hemsworth ha confesado que se va a retirar de la actuación durante un tiempo para reflexionar sobre cuál es el mejor camino a partir de ahora debido a que la mejor prevención pasa por llevar una vida ordenada, sana y sin estrés. Y bueno, a lo mejor Thor sí llega a aparecer en Khan Dynasty en Secret Wars y después cierra su participación en una película de Thor 5. Y en ese caso les gustaría que se retirara con un tono más serio, o sea, no dirigido por Taika Waititi o les gustaría que se retire como él quiera.